Y hasta este 15 de octubre se podrán canjear los billetes deteriorados o laminados que contengan cintas plásticas o que se encuentren adheridos con pegamento. Atención. Ni el Banco Central ni ninguna entidad financiera recibe a billetes que se encuentren rotos en pedazos y laminados en exceso. Además, billetes rotos menos de la mitad. Billetes rotos laminados en exceso con otro material y billetes rotos laminados en exceso con cinta que obstruya su identificación. La fecha límite para recibirlos es el 15 de octubre, pues para canjearlos en Estados Unidos la fecha tope es el 30 de ese mes. Los billetes que se continuarán recibiendo son los inútiles y deteriorados que pueden contener una mínima cantidad de cinta por un solo lado. Billetes quemados y o manchados. Billetes incompletos y rotos con más de la mitad de su composición. El costo del envío y reposición de billetes para el país alcanza los 12 millones de dólares anuales. Por ello, se recomienda evitar estrujar los billetes, evite humedecerlos, mancharlos o perforarlos. No escribe en los billetes, no aplique cedidos ni grapas, no coloque cinta adhesiva o pegamento en exceso. De preferencia, use medios electrónicos. En Ecuador, la vida útil de los billetes es de dos años ocho meses, mientras que en Estados Unidos supera los siete años. Rommel Garzón, Gama Noticias.